Son pintadas con un polvo fosforito que se recarga con luz solar y por la noche se activa en cuanto le da la luz, por muy pequeña que sea. Son las futuristas líneas que harán que estas carreteras de Holanda se vuelvan inteligentes dentro de muy poco, porque este estudio holandés está preparando ya para mediados de este año aislarla en varias autopistas de su país para que conducir de noche sea mucho más seguro y ecológico. Se iluminarán solas y solo cuando pasen coches para ahorrar energía, y con estos paneles avisarán a los conductores si la carretera está helada, porque todo su asfalto estará tratado con una pintura especial capaz de medir la temperatura que hará que salte la alarma en forma de esos copos de nieve. Tendrán también este carril especial para los coches eléctricos, que podrán recargarse en marcha si se quedan sin batería. Puede parecer fantasioso, pero el proyecto ya está en marcha, va a ser la primera carretera inteligente del mundo. Habrá que irse a Holanda para ver la Asidenia.